Quisiera olvidarte pero es que no puedo pasar un instante sin pensar en ti Me paso las noches me paso los días ansioso de verte de estar junto a ti que yo no puedo estar ahí sin pensar en ti que yo no puedo vivir no sin pensar en ti que yo no puedo cantar no sin pensar en ti Quisiera olvidarte pero siento celos muy dentro de mí No sé qué me pasa me siento emocionado Quisiera entre mis brazos volverte a sentir que yo no puedo estar ahí sin pensar en ti que yo no puedo gozar no sin pensar en ti que yo no puedo cantar ahí sin pensar en ti Quisiera olvidarte pero es que no puedo pasar un instante pasar un instante sin pensar en ti me paso las noches me paso los días ansioso de verte de estar junto a ti que yo no puedo estar ahí sin pensar en ti que yo no puedo vivir no sin pensar en ti que yo no puedo gozar ahí sin pensar en ti Quisiera olvidarte Quisiera olvidarte pero siento celos muy dentro de mí No sé qué me pasa me siento emocionado Quisiera entre mis brazos volverte a sentir que yo no puedo estar ahí sin pensar en ti que yo no puedo vivir no sin pensar en ti que yo no puedo cantar ahí sin pensar en ti sin pensar en ti que yo no puedo vivir Gracias.